La Universidad Veracruzana no reanudará actividades presenciales el 1 de junio, a pesar de que se pueda levantar la contingencia sanitaria. En un comunicado, informaron que en vista de la curva epidemiológica de Veracruz se determinó que no hay condiciones para que las comunidades estudiantil y catedrática regresen a las instalaciones. Se mantendrá atentos al comportamiento de la pandemia y analizarán la posible fecha y escenarios de reanudación en coordinación con los consejos de salud, las secretarías y los gobiernos federal y estatal, para informar con oportunidad los ajustes. Exhortaron a los universitarios de las cinco regiones que conforman la Universidad Veracruzana a mantenerse informados a través de las fuentes oficiales de la escuela.